Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, las flores que tiene nuestra madre, la Virgen de Rocío, las ha donado las catequistas de nuestra parroquia. Así que hoy en La Salve vamos a tener presente a ellas, a las catequistas, por su labor desinteresada que hace en la formación de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Vamos a pedir también por todos los niños que este año han hecho la primera comunión y que han estado con ellas. También algunos que quedan todavía por hacerlas. Vamos a presentárselos, que los ponemos a la Virgen en sus manos. Y sobre todo, vamos a pedir por todos los que en nuestra parroquia se encargan de la formación, en las hermandades, en los grupos y en las asociaciones, para que tengan siempre claro y miren siempre a la Virgen sabiendo lo que ella nos dice. Haced lo que Él os diga. Pues con este deseo, poniéndolas a ellas en el corazón de nuestra madre, la Virgen de Rocío, y poniendo también en su corazón las intenciones de cada uno de ustedes, comenzamos la sala. Dios te salve, prena y madre de misericordia, 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 Vuelve a nosotros el sol tus ojos, misericordioso, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto, bendito, bendiente, oh, bendísima, oh, que amosa, oh, dulce libre María, ruega por nos, Santa Madre de Dios, para que se haga un digno de alcanzar la promesa de Jesucristo. Amén, Jesús. Amén. 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 de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, defienda sobre todos vosotros. Podéis ir en paz. Gracias a Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una gran variedad de estilos, dormitorios, salones, iluminación, confort, colchonería y ahora tienen muebles antiguos de madera de roble macizos. Todo en Camifer Decora, con precios competitivos, financian sin intereses tus compras y se adaptan a ti. Ilumina tus espacios, dales vida con Camifer. Visítalos, están en el Polígono Industrial El Tomillán en Almonte Naves 66 y también en su web camifer.com, con envíos a domicilio. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión.